Saludos, saludos mi gente del canal de la familia Recio, aquí estamos, estamos aquí en la mayogería, hoy tenemos dos clientes especiales que vinieron de República Dominicana, tenemos unos invitados, invitados especiales aquí en la casa, aquí este muchacho que ustedes ven aquí, este es el hijo de Dani Cava, así que, este mensaje va para Dani Gallero y para Dani Cava, aquí le vamos a dar el primer recorte New Yorkino, aquí lo que yo tiro aquí de la barbería es, Melaza, aquí lo que tiramos es toda la cosa bonita, se vamos a poner el niño, hoy le vamos a dar un corte New York estilo, ya Santo Domingo estilo se quedó, aquí tenemos el otro chiquitín, Jaden, Fernando Isuheidi, hola, 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 En breve le enseñamos la conclusión del corte Mándale un saludo a su papá Hola party Canta, canta Yo sé que en el amor Soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Dale Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Terminamos la conclusión del corte Mírenlo ahí Le tiramos la número 2 arriba Con las rayitas al lado Ese es el estilo de Brooklyn Así que Dani Cava Mira cómo está tu hombre Dile Dani Dile Capa y Mauca me puso bacano ya Porque ustedes ven Que yo lo puse bacano Te dijo ahí Así que ahora vamos a reportar El otro hijo de Dani Cava Que es el chiquitico que está por ahí Mándale un saludo a su papá Y dígale lo que usted quiere Dígale a su papá ¿Qué usted le quiere decir a su papá? Mi papi ¿Qué? Dígale que usted lo quiere mucho Yo quiero mucho Bueno aquí seguimos con el próximo corte Con el niño más chiquito del señor Dani Cava El amigo de ustedes El hombre de los gallos Así que Dani Cava Aquí estamos con el chiquitín Lo vamos a recortar ahora Le vamos a dar también la número 2 arriba La 0 afectada a otro lado Con la media luna arriba Ya ustedes saben El hombre está aquí en Brooklyn, Nueva York En la barbería mía Y aquí es Todo el mundo tiene que salir nítido Mándale un saludo a tu papi Y dale mi caro ahí Dile hola Hola papi Dile que es lo que Lo que Y los gallos Y los gallos Dile Bueno ahora le enseñamos la conclusión del corte Ya ustedes saben Esto de aquí Es una chulería Me jodió la vaina Dale A mí me encanta este merengue Bueno aquí terminamos Esta la otra conclusión De los otros hijos de Daricaba Este es el más chiquito Míralo ahí Le tiramos El exquisito de aquí De Brooklyn Ya estos muchachos Son de aquí afuera De Nueva York Ya Mar Vera Dile como que tú estás ahora Dile chico Está bacano Está bacano Está bacano Y como te gustó La recorta Que te dio falta Dime ¿Te gustó la recorta? ¿Te gustó? ¿Qué más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó De la recorta? La rayita ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? La rayita ¿Qué rayita? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Porque vamos a hacer ¿Qué rayita? 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 ¿Qué rayita?